A lágrimas vivas, por ti lloré, me cambió la vida Echamos en falta tu voz, tu alegría, que siempre estabas dispuesto A brindarnos tus consejos, un hombre en todos los aspectos Mi tío hermanito fue mi espejo, y no me extraña que en Francia A día de hoy emociones, era de lo más recorta, mucho se notaba en todas sus acciones Pura esa y verdad, atacando siempre entre los demás Quizás por él somos caballeros, darte el corazón sincero Pura esa y verdad, atacando siempre entre los demás Donde como él, muy pocos se vieron, tienen que nacer de nuevo Me siempre decía, mi negro son y jamás en mi casa Mi tío con mi padre, mi amigo, a mí todos mis problemas me arreglaban Ay, cuánto te echaba en falta, para el negro fue un ejemplo En el que más confiaba Que tanico de los dientes, que te imponía respeto Que son cinco niñas su aire, pero su hijo hermanito era su ojo derecho Que no se ve, que no, que no, que no, que no se ve Pura esa y verdad, atacando siempre entre los demás Y somos por él somos caballeros, darte el corazón sincero Pura esa y verdad, atacando siempre entre los demás Donde como él, muy pocos se vieron, tienen que nacer de nuevo Que no se ve, que no, que no, que no, que no se ve No habrá gitano como él Y en el cielo y en la tierra, no lo visto ni lo verí Que no se ve, que no, que no, que no se ve No habrá gitano como él Y en el cielo y en la tierra, no lo visto ni lo verí No habrá gitano, no lo visto ni lo verí No habrá gitano como él